Primero, mandar un recuerdo a Ana Iribar, a la viuda de Gregorio Ordóñez. Hoy se cumplen 28 años del asesinato de Goyo por Chapote, en la cepa de San Sebastián. A las 3 y media, 4 menos algo de la tarde. Eso es, comiendo con María San Gil, en la cepa, que es una taberna de la parte vieja. Se le ha recordado en un encuentro más de los que además había programado, pero creo que empezó a hacerlo Fernando Martínez Vidal, como presidente del distrito de Salamanca, que fue buen amigo de Goyo. Bueno, yo creo que tiene mucha razón Vera en señalar el punto de inflexión que significa la presentación de este plan de calidad institucional por parte de Alberto Núñez Feijó, y sobre todo el simbolismo que entraña el que lo haya hecho en el oratorio de San Felipe Neri, en Cádiz, donde se promulga la primera constitución de la nación de ciudadanos libres e iguales que es España. Yo creo que eso es un llamamiento a volver a la casa común, a la casa de todos que es la constitución, rompiendo esa dinámica de bloques en la que está absolutamente Pedro Sánchez, como ha dicho también muy bien José Antonio, y bueno, con una serie de medidas que tienen una virtud, y yo creo que en eso quizá estemos de acuerdo, estas medidas no se imponen de una manera unilateral, estas medidas habrá que negociarlas, estas medidas habrá que hablarlas con el conjunto de los representantes políticos, de los partidos que representan a los ciudadanos, pero por eso tiene para mí más valor aún, porque creo que es una vuelta a esa posibilidad del diálogo, del consenso, en el que está absolutamente en una huida hacia adelante, rompiéndolo constantemente Pedro Sánchez, con esa continua deslegitimación de cualquier alternativa a su poder. Bueno, pues aquí nace realmente una alternativa, una alternativa de Estado, para poder seguir con este sistema de la España constitucional, que no nos ha traído más que beneficios y ventajas, todo es mejorable, pero verdaderamente hay que volver otra vez al punto de partida.